Turno ahora para hablar con María Luisa Álvarez, que es la directora gerente de FEDE Pesca y vamos a hablar con ella ahora para que nos cuente un poco en qué consiste esta federación y sobre un curso que están llevando a cabo ahora en este verano para potenciar la visibilidad de los productos pesqueros y acuícolas en redes sociales. María Luisa, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, María Luisa, como estábamos comentando ahora mismo, cuéntanos un poco en qué consiste o en qué labores ejerce esta federación de FEDE Pesca. FEDE Pesca representamos a las pescaderías tradicionales españolas, las pescaderías de barrio, de los mercados municipales, de las galerías comerciales, el pescadero y las pescaderas de toda la vida y agrupamos aproximadamente a 10.000 puntos de venta que todos los días acercan los productos a los consumidores y que, bueno, ponen en valor los productos pesqueros con su gran profesionalidad y ofreciendo cada vez más servicio para facilitar a los consumidores el que puedan tener a su disposición estos productos. Estos son importantes para la salud. ¿Y desde qué año lleváis realizando estas labores? FEDE Pesca se fundó en el año 1978, es decir, estamos cerca de los 40 años de vida, pero tenemos alguna organización, como por ejemplo la Asociación de Pescaderos de la Comunidad de Madrid, que se fundó en el año 1903, con más de 114 años de historia. Es una de las más antiguas de España. Los pescaderos profesionales son muy asociativos y tienen muy en cuenta que tienen que unirse para defender sus intereses y poner en valor su profesión. Y entiendo, bueno, que desde la federación, que la sede está en Madrid, pero que también realizáis labores a lo largo y ancho de las comunidades de España. Por supuesto, por supuesto. De hecho, por ejemplo, tenemos una asociación gallega muy importante de compradores en el puerto de La Coruña, como no podía ser de otra manera Galicia, es una comunidad de referencia. Y hacemos actividades no solamente en Madrid, hacemos en todo el territorio nacional y siempre pensando en todos los consumidores. Y más ahora con el mundo online, que es muy fácil llegar a las personas vivan donde vivan. Pero sí, tenemos previsto, de hecho, ahora para el año que viene, una importante campaña formativa y está contemplado acciones en todas las asociaciones que forman parte de Sede Pesca. Bueno, y por lo que tenemos entendido, también lo que decíamos en la carta de presentación de esta entrevista, desde esta federación habéis ideado un concurso para potenciar la visibilidad de los productos pesqueros y acuícolas en las redes sociales. Creo que concretamente es la red de Facebook. A mí me gustaría, María Luisa, que nos comentaras un poco cómo surgió esta idea y que nos hablaras de este concurso. Sí, nuestra organización Fede Pesca tiene una página web y un Facebook más orientado al consumidor que se llama Come Pescado, es decir, ahí compartimos noticias muy relacionadas con el consumo, recetas, curiosidades sobre el pescado, sus bondades nutricionales, etcétera, etcétera. Luego tenemos nuestra página web institucional, pero que tiene más que ver con temas de legislación. Por eso quisimos crear un entorno online muy dirigido al consumidor. Y en esta página de Come Pescado y en sus redes sociales, en este caso en Facebook, realizamos numerosas actividades para promocionar la visibilidad de los productos pesqueros en los hogares y también de las pescaderías y de los profesionales del sector detallista. Y ahora mismo estamos con un concurso que la verdad está fenomenal, que finaliza el 17 de agosto, con lo cual animo a todos los oyentes a que participen, porque estamos sorteando solamente por darle a Me Gusta en la página en el Facebook de Come Pescado de esta actividad, una experiencia pesquera para dos personas que consiste en irse a una granja acuícola para nadar con los atunes. Y solo con incluso darle a Me Gusta a la propia página. Sí, también se le damos a la Gusta a la propia página, aunque en las bases del concurso veremos que realmente es en la publicación relativa al concurso, con lo cual animo a que le demos a esa publicación en Come Pescado, en el Facebook de Come Pescado. Es muy fácil, tenemos aproximadamente casi 7.000 seguidores, porque es verdad que hacemos siempre actividades muy atractivas para el consumidor, pero bueno, tenemos hasta el 17 de agosto, o sea, que hay que animarse a participar, porque es tan sencillo como ese, Me Gusta. Oye, María Luisa, y esa actividad, por lo visto, también está cofinanciada por el Ministerio de Agricultura y Pesca y también por el Fondo Europeo Marítimo y, no sé, yo quería que nos comentaras un poco cómo llegasteis a estos acuerdos. Sí, todos los años el Ministerio abre una orden de ayudas para la promoción de los productos pesqueros, tratando de poner el foco también en que promovamos, por supuesto, la pesca sostenible, que es muy importante que la gente tenga tranquilidad respecto a que el producto legalmente capturado y producido es sostenible por definición, porque toda la legislación europea es una de las más exigentes del mundo en este aspecto y podemos estar tranquilos. Y es una ayuda que nos permite hacer actividades cofinanciadas, es decir, la Federación también tiene que poner una parte de su dinero para darnos visibilidad, para que el consumo de pescado no decaiga, para que fomentemos actividades innovadoras, nuevas formas de comunicación. Y entonces nosotros, desde hace tiempo, estamos intentando mejorar nuestra presencia online. De hecho, tenemos una comunidad importante, como decía antes, de 7.000 seguidores prácticamente. Y gracias a esta cofinanciación del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, pues todos los años podemos hacer actividades para nuestro colectivo de las pescaderías. Y entiendo que, bueno, tenéis este número de seguidores, los 7.000 que comentabas, en lo que viene siendo el conjunto de la página, pero en lo relativo a la página del propio concurso, ¿cuál está siendo la participación por lo de ahora, desde que comenzó este 17 de julio y por lo que durará hasta el 17 de agosto? Pues de momento, que como bien decías, comenzó el 17 de julio, tenemos un alcance de casi 80.000 personas y más de 1.600 likes en la publicación. ¿Qué tal? Pero todavía tenemos tiempo, con lo cual nos quedan todavía 17 días. Estamos en el Ecuador, como quien dice. Sí, estamos en el Ecuador, pero normalmente estas iniciativas tienen mucho seguimiento. Hemos a veces sorteado también mariscadas, otras experiencias pesqueras, por ejemplo, alguna ha sido en Galicia. Intentamos también ir variando con las experiencias pesqueras e ir a distintos puntos del territorio. Y yo tengo que decir que esto de bañarse con los atunes, yo lo he hecho y es bastante impresionante. O sea, que lo recomiendo, recomiendo participar. Vale. Y luego, por último, María Luisa, no sé si nos querrías comentar también algún otro proyecto en los que estéis inmersos desde Fede Pesca en futuros proyectos. En Fede Pesca intentamos no parar. Tengo que decir que somos una organización muy activa porque hay que estar siempre trabajando por nuestro sector, que es los pescadores tradicionales están muy ocupados, se levantan muy pronto de madrugada para abastecerse, luego atienden al público durante toda la jornada en sus pescaderías. Y nosotros tenemos que ser realmente la organización que les permite llegar a estas campañas de comunicación y mejorar también todos los servicios en innovación tecnológica. Por eso ahora mismo estamos desarrollando apps para mejorar la comunicación tanto con nuestros asociados como con los consumidores y con la gente a la que formamos. Estamos también desarrollando un sistema de gestión contable fiscal específico para pescaderías. Tenemos previsto también una importante campaña formativa dirigida a todos los pescaderos de España en temas de sostenibilidad, seguridad alimentaria. Creo que puedo decir que no tardando mucho firmaremos un convenio con el Ministerio y con la UNED para ofrecer un curso a distancia de experto en comercialización pesquera, porque es un sector que carece de formación. Estamos desarrollando un proyecto europeo también para evaluar cómo está la formación de los pescaderos en el resto de Europa. En fin, tenemos siempre muchas ideas y, por ejemplo, el 9 de octubre aquí en Madrid celebramos una jornada para toda la cadena de valor pesquera y acrícola que creo que será muy interesante. El 9 de octubre hablaremos de comunicación, de sostenibilidad, de seguridad alimentaria, de los aspectos sociales de la pesca, de promoción. No paramos, tenemos que estar siempre en activo y moviéndonos. Es un no parar esto. Hemos hecho una carrera también este año, que fue la carrera Come Pescado, que tuvo mucho éxito y, bueno, gracias a que contamos con un magnífico equipo y con la confianza de nuestras asociaciones intentamos tener toda la presencia que podemos en los medios para fomentar el consumo de los productos pesqueros que, desgraciadamente, va disminuyendo. Bueno, pues María Luisa Álvarez, directora gerente de Fede Pesca, muchísimas gracias por acercarnos un poco a la labor de esta federación y, bueno, para todos nuestros oyentes que les haya interesado también este concurso del que hemos estado hablando, ya saben que tienen tiempo hasta el 17 de agosto para participar en la página de Facebook Come Pescado. María Luisa, lo he dicho, muchísimas gracias por participar en los micrófonos de Es Radio Galicia. Muchísimas gracias a vosotros y deciros que estoy deseando yo ir para allá, que yo también soy gallega y ahí comemos mucho pescado y vivimos muy bien también en Galicia. Sí que se ve muy bien. Muchísimas gracias, María Luisa. Un saludo. Adiós.